Basilio, creo que ya te lo expliqué como a una persona adulta. Tu padre es una persona muy ocupada y no tiene tiempo. Dame su teléfono. No tengo su teléfono. Si vuelves a intentar salir del auto, te daré una paliza. Solo, Matín. Felipe, vengan a mi oficina. Simplemente no entiendo lo que pasa aquí. ¿Hay algo en el ambiente? Baños, pedidos, televisión y demás. Yo le presto mucha atención a mi hijo. Siempre estoy al pendiente de él durante todo el día, ¿no es cierto? Lo podrás contar todo hoy en la reunión con el personal. A las tres en punto. No puedo llegar a las tres. Quizá en la noche después del trabajo. ¿Cómo a las nueve? Ay, sí, es perfecto. No. Bueno, pues los probióticos han sido estudiados microscópicamente. ¡Alto, alto, alto, alto! Señora, deje de agitar las manos. Nos está molestando. Se deshicieron un poco. Lo siento, me puedo ir. Ya se me hizo tarde. El hijo de Irene se peleó en la escuela. Y ahora, si ninguno de los padres va a la reunión de personal, lo expulsarán. ¿Qué escuela? La principal. Basilio no tuvo la culpa. Ya ves, te lo dije. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, no sabía que llamarías a la abuela. Iván, mañana te quiero invitar a mi fiesta de cumpleaños. Por supuesto que iré. Así que, por favor, no vayas a nuestra casa de campo mañana. ¿Me lo estás ordenando o pidiendo? Pidiendo. Hasta ahora. ¿Quién es ese? Ese es Iván. Y su presencia no es grata aquí. ¿Es tu novio? Déjamelo a mí. Verónica, te felicito por tu fiesta. Te deseo salud y esto de aquí es lo mejor para fortalecerla. Andar en bicicleta. Mi mamá no anda en bicicleta. ¿Eso es porque no tenía una? Este es nuestro Iván. Solo, Matín, quería encontrarte desde hace 10 años. Vicente me lo prohibió y es bueno que lo haya hecho. Ya sabes cómo es. A veces vives con una persona y el tiempo vuela. De repente, un día abres los ojos y te preguntas, ¿quién rayos es esa persona? ¿No quieres bailar un poco? No tengo ganas, mamá. Mira cómo la vecina está coqueteando con tu Iván. Pero él no es mi Iván, mamá. Me quedé dormido. ¿En serio? Felicidades, ¿estás más cómodo ahora? ¿Por qué siempre estás gritando? Y todavía no grito. Ahora entiendo muy bien por qué mi Tokayo te abandonó. Cuéntame, ¿por qué crees que me dejó? Por supuesto, claro que te dejó. Puedo imaginármelo, huyendo de ti lo más rápido que puede, a cualquier lugar, para no tolerar más tu maravilloso carácter. ¡Gracias! 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 Papá de alquiler. Episodio 3 ¿Ya despertaste? ¿Hola? Buenos días. ¿Dormiste bien? Buenos días, Irene. ¿Por qué dejaste ir a Iván en la noche? ¡Ay, Dios mío! ¿Ya todo sabe? Irene, siempre debes luchar por tu felicidad. Mamá, hubo un robo. Rompieron una ventana de su casa y mataron de miedo a la vecina. ¿Qué ladrón? Ana debe haberlo inventado ella misma. Rompió la ventana y gritó. Mamá, es una tontería. ¿Por qué? Ella le puso una mano encima ayer y tú le compraste eso. Ve, Iván, pasa la noche ahí para que ella no se asuste mucho. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Vamos a estar juntos o qué? Irene, sí, es lo que tenías que decir. Juntos y es todo. Ay, mamá, Iván no significa nada para mí, simplemente no me importa con quién se acueste, qué haga y dónde lo haga. Ay. Claro, si no te importa, yo entendería. Ajá. Estoy segura que es por otra cosa. ¿Por qué sigues aquí? Dile a Iván que venga a desayunar. ¿Y le llevo un café a la cama? Tania, ve y llámalo, por favor. No, no vayas, Tania. Dime por qué. Porque sí, estoy segura de que puede desayunar donde durmió. Pero dijiste que no te importa dónde pasa la noche y con quién. Digamos que no me importa, pero tal vez todavía esté dormido. La luz se apagó tarde por la mañana. ¿Sí? Pues sí, lo vi por casualidad. Me levanté a cerrar la ventana y lo vi por casualidad. Ajá. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Enséñales. Mamá, mira qué pez atrapamos. Basilio atrapó al más grande. Bien hecho. ¿Quién te permitió ir al río? Mamá. Siéntate. No estés nerviosa. No nos caímos de una roca ni nos metimos al agua. No estoy hablando contigo. ¿Cuántas veces te he dicho que debes decir dónde estás y con quién? Mamá. Ya deja de atacarlos. ¿Qué no ves que se levantaron muy temprano y nos trajeron pescado? Buenos días, Iván. Dicen que salvaste a nuestra vecina anoche. No puedo decir que la salvé. Un sinvergüenza tiró un ladrillo en su ventana. Tuve que quedarme a pasar la noche. Uy, tu vida es muy interesante. Anoche protegiste a la vecina y hoy fuiste a pescar. ¿No duermes nada? ¿Cómo que no duermo nada? Dormí con Ana en cuartos diferentes. Supongamos que aquí a nadie le interesa. No tienes por qué informarnos en qué habitación dormiste con Ana. Es tu vida privada. No te estoy informando. Solo quiero que Verónica entienda muy bien las cosas. No te preocupes, Iván. Lo entendemos bien. Ve a lavarte las manos y tomemos el té. Mamá, mamá, mira el pescado que tengo. ¿Y quién va a limpiarlo? Mi abuelita. Su fiesta de cumpleaños ha terminado. Ahora es totalmente libre. Tienes razón, Baz. Ve a lavarte las manos. Está bien. ¿Por qué atacaste a Iván? Dime. Yo no lo ataqué. Yo jamás lo ataqué. Simplemente no soporto cuando la gente finge. ¿A quién le importa con quién se acuesta? ¿Quién se cree que es? Irene, mojaste tu pepino en la mermelada. Sí. ¿Y qué tiene? Basilio, no juegues con la comida. Vaya, este pescado iría muy bien con una cerveza. Sí, bien dicho. ¿Verdad, Iván? Siempre estás pensando en lo mismo. Buenos días, vecinos. Y creo saber por qué huele a pescado. Iván y Basilio son el sostén de la familia. Iván, ¿me das una servilleta? Oigan, ¿podrían darme un poco de té? Por favor, siéntate. ¿Por qué estás tan triste? ¿Pasó algo? No, Ana. Todo está bien. Nada más que estuvo... aburrida en la noche. Ah, entiendo. Irene, ¿puedo hablar contigo? Sí. Irene, quiero que sepas que no pasó nada entre nosotros. Solo se durmió y fue todo. No me importa, ya te lo dije ayer. Irene, tal vez me pareció que... Ana, te pareció solo eso. Irene, te lo digo en serio. Solo se durmió y fue todo, te lo juro. No hicimos nada. Está bien. Bueno, vamos a la mesa. La pasé muy bien. ¿Entonces nadie servirá el té hoy? Pues qué mal. Te daré una taza, Ana. ¿Un poco de té? Gracias. Me regalas azúcar, por favor. ¿Quieres probar? Gracias. Iván, ¿un poco de té? Sí, gracias. ¿Eso es todo? Sí, así es como solemos servir el té. Imagínense, en la mañana tiré la caña y atrapé a Iván. Lo enganché con el anzuelo y le desgarré los pantalones. Sí, eso pasó. ¿Pescaste a Iván? No. Los pantalones rotos, ¿quién los va a remendar? ¿La abuela o mamá? Ah, no. Una esposa debe remendar los pantalones. Con todo esto, Iván, ahora tendrás que casarte. Bueno, antes de poder casarme, tengo que divorciarme. ¿Qué? ¿Estás casado? Iván, ¿qué noticias hay esta mañana? Para ser preciso, estaba casado y me fui. ¿A dónde? Es que he estado viajando por todo el mundo. Ah. ¡Ay, genial! Es lo que quiero. ¡Ay! ¿Qué lugares has visitado? Muchos lugares. Europa y Asia. También India y el Tíbet. ¿Qué hiciste ahí? Hice de todo, Valentín. Fui instructor de buceo, DJ en un club nocturno. Incluso logré vivir en un monasterio. Cuando crezca, también me casaré, me pelearé y luego viajaré. Eso suena muy bien. Basilio, si ya terminaste, ve a tu habitación. Iván, ¿y ahora qué pasa? ¿Volviste con tu esposa? ¿Y por qué? Eso es tonto. La vida es corta. ¿Por qué debo repetir mis errores? Lo siento, pero tengo que irme. Querida Verónica, gracias por la comida y la estadía. Espera, deberíamos celebrar otro día. Es que tengo que irme. Nos vemos después. Con cuidado. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por venir, querido Iván. Ahora ya sabes dónde vivimos. Siempre te esperaremos. Muchas gracias. Y otra vez feliz cumpleaños. Gracias. Hasta luego, Basilio. Sí, este también está casado. Pues sí. Él mismo dijo que ha vivido solo durante dos años. Que no planea regresar como un hombre. Todos siempre dicen lo mismo. No deberías creerlo. Ajá, y sí. Como si lo supieras. Yo lo sé. Ajá. Irene, ¿sabes algo? Iván es tu oportunidad. Oye, nadie pidió tu opinión. Pero francamente, creo que Iván es un hombre honesto. Positivo, ¿no? Sí. Dicen lo mismo. No hay nada entre nosotros y ya nos casaron. Bueno, significa que hacen una buena pareja. Siempre se ve mejor desde afuera. ¿No, Tania? Sí, al demonio. Irene. Basilio, espera. Oye, ¿hablaste con él? ¿Cuándo? Te apresuraste para despedirte. Pues sí. ¿Y de qué hablaron? Pues nada. Organizamos una reunión. ¿Reunión? Me pregunto cuándo y dónde. ¿Qué está pasando? Nada, Basilio. Solo que mientras sigas siendo un niño, soy responsable de ti y decido a quién conoces y a quién no. Mamá, ya no soy un niño. Vamos a ver. Andalucía. Para más de mi vida, Buenos días a todos. Buenos días, Irene. ¿Cómo te encuentras? Oye, Iván, ¿ya está aquí? Sí. Llama, ¿lo quieres? Está bien. Buen día, señora. Buenos días a todos. Felipe y las órdenes, ¿todo bien o hay algún problema? Todo bien. Irene, no te preocupes. ¿El pedido de Eliseth? 50 kilos están en proceso. Bien hecho. Irene, qué bueno que regresaste. Estoy a tu servicio. Me atrevo a decir que mientras estuviste ausente... Absolutamente nadie tomó decisiones por su cuenta y se respetaron todas tus órdenes. Ah, eso es bueno, querido Iván. Por cierto, no quería regañarte, sino todo lo contrario. Quería decirte que tu trabajo está bastante bien para mí y que sigas así. Siéntate. Quiero decirte que ya no trabajarás como mensajero. Me entiendo. Iván, ¿a dónde vas? ¿Me entendiste mal? Siéntate, por favor. Solo quería decirte que de ahora en adelante solo vas a ser el director creativo. Entonces, muchas gracias. Intenta no decepcionarme. Bueno, lo intentaré. Ahora iremos a ver a una clienta muy caprichosa. Y tendrás el trabajo de convencerla de que nos necesita. También lo intentaré. Oye, Irene, firma aquí, por favor. Lisbeth, necesitamos un mensajero. Urgentemente. Bien, publicaré la vacante. ¿De acuerdo a una carrera? Temo quedarme atrás. ¿Tienes algún asiento libre? Si no te da miedo, sí. ¿No tienes miedo? No lo tengo. ¿Puedo sentarme ahí? Sube. 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 ¿No tienes miedo? No. Entonces, sujétate. Sube. Bien, no. Bueno, en general, todos sus pasteles no me impresionan mucho. Ya saben, lo que estamos buscando es un pastel de bodas que todos recuerden después de mucho tiempo. Y el pastel que nadie tendría en su boda. Estoy de acuerdo contigo. ¿Su boda merece un pastel así? Bueno, lo que sucede es que aparentemente no tenemos ese pastel que... que buscan. A Iván le gusta mucho decir bromas y cosas así, ¿verdad? ¿O no? Así es. Si pensamos todos juntos en equipo y nos cuentan perfectamente bien lo que realmente quieren, les prometo que tendrán ese pastel. No, 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 no. Alto, alto, alto. Hemos venido aquí para que nos aconsejen. Ustedes son los expertos. Que sea exclusivo. Nos gustaría sugerir algo exclusivo, pero para empezar nos gustaría escuchar sus demandas. Bueno, debe ser grande. Sí. ¿Qué tan grande? ¿Como la mesa? Como esta mesa, ¿verdad, Eric? ¿Más grande? No, no, no. Como de este tamaño. Y unos pájaros deben estar ahí. Sí. ¿Qué pájaros? ¿Cigüeñas? No, 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 no. Las cigüeñas adelantan. Cisnes. Bueno, también necesitamos anillos. Julia, los anillos son vulgares. ¿Por qué vulgar, Eric? Yo... Bueno... ¿Cuántas veces...? Los anillos me gustan. Podemos hacer cisnes en forma... forma de anillos. Quedaría más o menos así. Así. Sí. Creo que es una idea genial. Pues sí. Cisnes en forma de anillos. Todo junto. Sí, está bien. Bueno, nos gusta. Bien hecho. Sabes cómo persuadir a la gente. Solo sé cómo escucharlos. Lo principal es ayudar al cliente a entender muy bien qué es lo que quiere. ¿Te subes primero? ¡Uh! Listo. Ya lo llené. Ajá. Bien. No entiendo. ¿Qué auto tienes? Un macerati. ¿Qué es eso? ¿Es tuyo? Sí que lo es. Guau. Escucha, ¿por qué quieres trabajar de mensajero? Bueno, esto es un ejercicio pedagógico de mi padre. Quiere que aprenda cómo se gana el dinero. Ah, entiendo. ¿Y qué sucedió? Un pequeño conflicto de intereses. Seduje a la esposa de su socio. Qué horrible. Bromeo. Ella fue quien me sedujo. Bromeas, ¿verdad? No esta vez. Bueno, está bien. Le daré tu cuestionario a la directora y si nos convence, te llamaremos... Por favor, llámenme. Te lo pido, por favor. No tengo muchas opciones. Unirme al ejército o trabajar para ustedes. Bueno, está bien. Bueno, adiós. Estaré esperando ansioso a que me llames. Hasta luego. ¿Quién es ese tipo? Quiere trabajar de mensajero. ¿Él? ¿De mensajero? ¿Es en serio? Imagínate, su padre lo obliga a ir a trabajar porque cometió un error. Sedujo a la esposa de alguien. Ya, ve a trabajar. ¿Está bien? ¿Lo haré? Por supuesto, pero estaré esperando a que me llames. ¡Eso fue genial! Hoy ahorramos mucho tiempo moviéndonos por la ciudad. Supongo que fue tres veces más rápido. Te mereces un bono en forma de pastel. Irene. Hola. Hola. Puedes retirarte, te alcanzo. No sabía que las motocicletas te gustaban. Yo tampoco lo sabía. Irene. He dejado a mi esposa. ¿Puedes ver mi maleta? La perra ni siquiera me dio tiempo de empacar mis cosas. ¿Qué opinas? ¿Y qué se supone que diga? ¿Estás feliz? Necesito trabajar. ¿Qué trabajo? ¿Tienes hambre? Un poco. Escucha, almorcemos en algún lado y lo discutimos. ¿Vamos? Anda, vamos. ya. ¡Oh! Ah... Oye, Iván, trajeron el pastel de aniversario. ¿Cuál es? Ese gigante de 10 kilogramos. ¿Y por qué? Bueno, porque ella piensa que no es lo suficientemente optimista. Uy, tal vez podría agregar algunas cremas brillantes o por encima... No, no creo. Ese diseño fue aprobado. Que pida otro pastel nuevo y que pague este pastel. Entonces, ¿eso debo decirle? Sí, así es. Y añade que es tonta. ¿Qué pasa? Bueno, Irene, ¿te sirvo un poco? No, gracias. Es mediodía y tengo que trabajar. ¿No? Entonces, tampoco beberé. Irene, ¿entiendes lo que pasó hoy? Por fin soy libre, eso es todo, basta. Siento como si hubiera tirado mis grilletes. Ya no tendremos que escondernos ni preocuparnos. Y viviremos juntos. Ah, por cierto, mira, hoy mismo puedo mudarme a tu casa. Bueno, todo es muy inesperado. Espera un poco. Entonces, ¿esto no te hace feliz? No es eso. Es que yo... ¿Qué es? Es que necesito preparar a Basilio. ¿Basilio? Ah, tu hijo. Dios. Ella es bastante mayor. Dile que me quedaré un tiempo, no hasta siempre. ¿No es para siempre? Bueno, Irene, hasta que compre un apartamento. Capitán, ¿me das la cuenta, por favor? ¿Sabes? Todo le pertenece a mi mujer. Según los documentos, pero lo arreglaré. ¿De acuerdo? Sí. Lo siento, pero su tarjeta no pasó. Imposible. ¿Segura? Absolutamente. ¿No pasó? No. Qué extraño. Irene, fue por ella. No tengo nada en efectivo. Ay, no puede ser. No te preocupes, yo pago. Maldita sea. Aquí está. Lo sabía. Es una bestia. Una perra. Está bien, la empobreceré. La voy a dejar en la calle. Mendigará pan en la estación del tren y va a dormir en tuberías de calefacción con los vagabundos. No. Es lo último que necesito ahora. ¿Me das una goma de mascar? Capitán Navarro, su licencia y sus papeles del auto, por favor. Aquí están. ¿Qué ocurre? No creo que haya violado ninguna regla. ¿Usted es Antón Pedrosa? Sí. ¿Tiene el poder notarial para conducir este auto? Bueno, es el auto de mi esposa. Ex-esposa. Sí, ex. Por favor, salga del auto. ¿Qué ocurre? No entiendo. Por favor, sígame. El auto fue reportado como robado. Bueno, no debe ser un error, capitán. Lo solucionaremos. Vaya, es una perra. ¿Qué me dijo? Ah, usted no. Me peleé con mi esposa y creo que ella decidió jugarme una mala pasada. Capitán, ¿puedo hacer una llamada? Por favor. Está bien. Gracias. Llamaré a mi abogado. Maldita sea, mi tarjeta está bloqueada. Lo siento. Irene, dame tu teléfono. Le marcaré a mi abogado. Sí. Sí, por supuesto. Él nunca responde a las llamadas de números desconocidos. Me iré al trabajo sola. Lo espero en el auto. Está bien, capitán. ¿Estás segura de eso? Sí, claro. Irene, perdón. Yo te llamo. En cuanto resuelva esto, te llamo. Si no les gusta el pastel, significa que tenemos que corregirlo. Todo esto me confunde. Todo fue aprobado de antemano. No tengo la culpa de nada. Creo que si seguimos satisfaciendo todos sus caprichos, este pastel va a estar listo para su centésimo aniversario. Haremos todo hasta que finalmente les guste. ¿Está claro? No, no lo está. ¿Sabes quién es su marido? No tengo ni idea. Pues yo sí lo sé. Es un gran hombre de negocios que se ocupa de adquisiciones hostiles. O sea, un gángster. No, exactamente. Simplemente no puedo permitirme pelear con este tipo de clientes. No te preocupes. Felipe y yo te protegeremos. Bueno. Bárbara, hola. ¿Cómo estás? Solo estamos discutiendo cómo hacer que tu pastel sea más optimista. ¿Cómo? ¿Quieres un sol sonriente? Por supuesto, es una gran idea. ¿Por qué no nos lo dejas a nosotros? Lo haremos. ¿Palabras? Sí, sería... Sí, claro. Recuerdo esa frase de la película, Moscú no cree en las lágrimas. Sí, a mí también me encanta. ¿Está bien? Sí, creo que es una idea maravillosa. Lo vamos a hacer. Ajá. Bárbara, de verdad, no tienes nada de qué preocuparte. Haremos todo. Hasta luego. ¿Ya viste? No tiene sentido discutir con ella. ¿Sí, Anton? Vuelvo enseguida. Sígan sin mí. ¿Lo resolviste todo? Ah. Ahora estoy ocupada, no puedo recogerte. ¿Dónde está tu auto? En el lote incautado. Bueno, si entendí bien, tenemos que hacer el sol. Sí, y escribe, la vida solo empieza a los 70. Suena original. Y optimista que es importante. Ah, ya, yo me voy a trabajar. Bueno. Bien. Sí, vaya sorpresa. ¿Qué? ¿Qué problema? Escucha, he tenido suficientes sorpresas. De hecho, demasiadas, creo. Genial. Entonces, ¿está todo claro? Creo que las hojas... Ay. ¿Dónde está Felipe? Eh, está haciendo el sol en el pastel y escribiendo, la vida solo empieza a los 70. ¿A los qué? 70. ¿Estás bromeando? No tienes 70, son 50. Espera un momento. Pero aquí escribiste, la vida solo comienza a los 70. No son 70, son 20. ¿20? Este es un 20. Eso es un 20. ¿Qué no ves bien? Es un 20. ¿Y por qué 20? ¿Por qué? Pues, ¿por qué la vida apenas empieza a los 20? Es una broma y también un cumplido. ¿Para quién? ¿Para ella misma? Sí, para ella. Eso no me suena gracioso. ¿Por qué no es gracioso? Hola, ma. Hola, Iván. ¿Llegué tarde? No, ya voy. ¿Qué haces aquí? La abuela iba a recogerte de la escuela. La llamé y le dije que no era necesario. ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, Iván y yo decidimos ir a un lugar. Sí. Disculpa, ¿qué quieres decir con que decidieron ir a un lugar? Prometí llevar a Basilio a un club de artes marciales. ¿Cómo? Taekwondo, mamá. ¿Te importa? No. Quiero decir, claro que me importa. Realmente es así. Así es. ¿Por qué siempre estás interfiriendo en nuestra vida? Si Basilio necesita alguna sesión de entrenamiento, lo llevaré yo misma. Pero tú nunca tienes tiempo. No te metas cuando hablen adultos. El niño debe ser capaz de defenderse él solo. Él pelea todo el tiempo. Pues el deporte lo movilizará y seguramente va a aprender a controlarse. Sí, mamá, me voy a controlar. Ya no pelearé más en la escuela, te lo prometo. Bueno, si no me crees, puedes unirte a nosotros y asegurarte de que no le enseñen nada terrible. Sí, también puedes unirte a las clases. Iván dice que hay chicas ahí. Así es. No, gracias. Paso. Como quieras. Iván, ¿vamos? Vamos. Un minuto todavía es horario de trabajo. Hace cinco minutos terminó mi horario. ¿Cómo dices? Ay, Dios, no... Por favor, mamá. No lo haré lo planeado. No es pesca, es deporte. Está bien, pero por favor, no en la moto. Caminaremos. No queda lejos. Gracias, mamá. Está bien. Adiós. Adiós. Aún así, las hojas del pastel deben ser de mazapán y no de chocolate. ¿Saté? Seguro. Usa solo tus piernas. Vamos, vamos. Cambia la trayectoria. Más alto. Ey, 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 ey. Bien, bien. Bien, bien, bien. Solo protégete. Otra vez, arriba. Arriba, arriba. Tus piernas, tus piernas. Arriba, vamos. Cuide ese golpe, cuide ese golpe. Mantén el estómago. Manténlo duro. Hola. Hola, Iván. ¿Dónde has estado? He estado en todas partes. ¿Trajiste a un recluto? Necesitamos canalizar su energía correctamente. Bueno, no hay problema. ¿Puedo mirar alrededor? Por supuesto. Solo que con cuidado. Vaya. Hola. Qué gusto verte. ¿Qué haces? Hola. Todo bien. Estaba de paso y decidí ver cómo está entrenando la esperanza de nuestra selección, Víctor. ¿Cómo? No se puede entrenar bien sin compañeros como tú. Cámbiate y agitemos un poco las cosas. Olvídalo no entrenado en mucho tiempo. Pues no, las habilidades no se oxidan. ¡Basta! Oh, qué buen guardaespalda tienes. Ha cambiado completamente. Tiene espíritu de lucha. Mi carácter. Así es. Me dio gusto verte. Felipe, ¿escribiste la frase en el pastel? Sí. La vida empieza a los 70. No era 70, era 20. Ella cumple 50. ¿Qué? No, no entiendo. Necesitamos cambiarlo. ¿Qué pasa? Ya he dado el pastel para la entrega. Bien hecho. Ahora sí lo mandaste a tiempo. Lisbeth, ¿todos los pasteles siguen aquí? Todo está bien, Irene. Luisa los llevó hace cinco minutos. Llámalo, que vuelva de inmediato. ¿Qué pasó? No responde. ¿Qué sucedió? Tenemos que corregir algo. Si ve el pastel con esa frase, estaremos acabados. Tengo que ir. Sigue, sigue, sigue. Sigue llamando. Bueno, yo digo que tengo talento. Ahí lo tienes. ¿Viste cómo patea ese chico en la oreja en el segundo combate? Siempre recuerda, nadie usa toda la fuerza en sparrings cuando entrena. Bueno, eso es lo primero. Y segundo, no hay nada entrenado. Es mamá. Mamá, ¿te imaginas? Ya entrené. Me alegro mucho por ti. Suban al auto. Bueno. ¿Tenemos prisa? Sí. ¿Hay un incendio o qué sucede? El pastel con tu estúpida frase. Ya fue entregado al cliente. Podríamos llamar y avisarle. ¿Y qué decimos? ¿Que lamentamos esa broma estúpida y ofensiva? No, decir que es un error. Basilio, el cinturón. Ajá. Desde que llegaste a trabajar aquí, todo ha ido por un mal camino. Claro, sí. ¡Deja de ser un hombre de sí! Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Está bien, lo arreglarás tú mismo con ella y le responderás por todo esto. Y si no le gusta, si no está contenta, te despediré, lo prometo. Mamá. No te metas cuando hablen adultos. Basilio, espera aquí, volveremos pronto. No le abras la puerta a nadie. Bueno. Irene, creo que en esta situación todas nuestras excusas, mis excusas, por supuesto, sonarán absurdas. ¿Y qué sugieres? No sugiero pedirle perdón. ¿Cómo? Sugiero entrar a la cocina y corregir los números. Lo siento, está cerrado por el banquete. Nos enteramos del cumpleaños, de la fiesta. Por cierto, debimos haber traído el regalo. No, hasta más tarde, querido. Como tú quieras, cariño. Vamos. Así. Todavía no sirven el pastel, eso es bueno. Allí está, vestida de rosa. ¿La ves? Está al fondo. ¿Qué le diremos si pregunta por qué vinimos? Pues que venimos a felicitarla en persona, le agradará. No, eso no es descortés. Es de mala educación venir a una fiesta sin invitación. Ella no debe vernos. Disculpe, ¿dónde está la cocina? Es por ahí. Ya averigüé dónde está la cocina. Sí, te escuché. Entonces, vamos. Vamos. No pueden pasar, salgan, salgan, vamos, salgan. La escritura es una situación excepcional. Lo que pasa es que hemos enviado un pastel para la festejada. ¿Qué escritura? ¿Qué pastel? Por favor, salgan de la cocina. No se permiten invitados aquí. Escuché, por favor. De hecho, la heroína del día quiere verte. ¿Para qué me quiere? Hay algo mal con la ensalada. ¿Sí? Discúlpenme. Vamos. No está aquí. Por allá. Espera. Vamos. Aquí es. No, sal. Sal de aquí. Cuida la puerta. Sí, ya entendí. Hazlo rápido. Ya sé. ¿Qué pasa ahí? Espera. Solo un segundo. Ponle harina. Salvador, si vuelvo a ver una nevera abierta, te despido. Eso no es mi culpa, Pedro. Pues eso cambiará. Ahora serás responsable de la nevera. Creo que nos encerraron. Sí, eso parece. ¿Qué quieres decir? Déjame entenderlo. Esto no, me refiero a que está cerrado. Te digo que no funciona. Esto no está funcionando. Pues no, solo desde el exterior. ¿Qué haremos aquí? Tal vez podemos llamar... llamar a alguien desde aquí. No creo que el teléfono funcione aquí. Pues sí, no funciona. Por supuesto que no. ¿Qué pasará cuando nos encuentren aquí? Nada especial. Llamarán a seguridad y luego a la policía. ¡Qué vergüenza! Será mucho peor si no nos encuentran. Gracias a ti. Porque a mí nadie te obligó a venir a la cocina conmigo. Podrías haberte quedado en el pasillo. Ajá. Pero me dijiste que viniera. Y siempre haces lo que te digo, ¿no? Así es, estuve de acuerdo una vez y aquí estamos. Dios, hace mucho frío. Mejor ponte esto. Póntelo. Eres muy amable. No me tengas miedo. No te tengo miedo. Ay, Dios mío. ¿Por qué desde que apareciste en mi vida todo se ha convertido completamente en un circo? Debes admitir que antes de que apareciera tu vida era aburrida. Para nada. No creo que mi vida fuera aburrida. Y tu aparición solo trajo problemas, pero ninguna alegría. Está bien, pero por la mañana me dijiste que estabas complacida con mi trabajo. Incluso hasta me nombraste el director creativo, ¿verdad? Ay, qué frío. Yo no sabía que tu creatividad nos llevaría a la muerte. Está bien. Es muy acogedor aquí. Sí. Pero mis pies están al lado. Pero aquí hay luz. Fruta. Sí. Incluso champán en la esquina. Es romántico. Es muy romántico. ¿Me estás seduciendo o qué? ¿Por qué lo dices? No me importas nada. Si no te importó nada, ¿por qué llevas a mi hijo a esas clases de Aikido y de pesca? Eso es porque siento lástima por él. vive con una madre como tú y ahora ella va a morir de frío y se quedará huérfano. Te engañé. No tengo la menor duda. ¿Cuándo? Ahora mismo. Siempre me preocupo por ti. ¡Qué bien! Vámonos. Hola, muchas gracias. ¿Era por acá? ¿Por acá? No, es por allá. Hola. De frente. Hola. Rápido. Las manos me timblan de frío. Anda, sube. 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 Fue maravilloso, supongo. Iván, por favor, ven con nosotros. Ma, ¿te importa si se va con nosotros? Bueno, si Iván está libre. Bueno, estaría muy feliz de beber algo caliente. Un balde de té. Bueno. Vámonos. Uy, no apagamos la luz. Ay, finalmente están todos aquí. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Vero. Hola. Ay, hija. ¿Por qué no me dijiste que vendrías? Tu teléfono no estaba disponible. Te llamé varias veces. Estábamos en una nevera. Mamá, ¿te pasó algo? No, no me pasó nada. Fui a buscar mi pensión y decidí pasar a tu casa. Es todo. Me asustaste. ¿Qué? Es solo que tienes invitados. ¿Invitados? ¿Qué invitados? Buenas noches, Irene. Hola, buenas noches, Irene. Está confundida, sin duda. Tiempos en vernos. Ven acá. ¿Qué, qué? ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Por qué lo trajiste? ¿En dónde lo encontraste? No. Tú misma me dijiste que lo encontraras. Eso te lo pedí hace una semana. Necesitaba que el padre de Basilio firmara un consentimiento, pero no lo necesito más. Ay. Mejor iré a hacer té. Mejor iré a hacer té. Sí, el té es bueno. Un placer. Mi nombre es Iván. Yo también soy Iván. Iván Patricio. También soy Iván Patricio. Ah, ¿en serio? ¿Iván Patricio? Qué casualidad. No es fácil conocer a un homónimo todos los días. Eso es cierto. ¿Quizá tu apellido es Solomatin? Bueno, por casualidad. ¿Solomatin? También soy... Solomatin. Ah, una divertida coincidencia, ¿no es cierto? Sí. No, espera. Nunca me dijiste que ya no lo buscara. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué? Yo no fui. Por favor, escucha, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Quién es? El té ya está en la cocina. Por si quieren. Gracias, mamá. Basilio, prometí llevarte a una pizzería. Ajá. Vamos, cariño. Ustedes hablen, mientras nosotros estamos afuera. Bueno, ¿cómo has vivido todos estos años sin mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Papá de alquiler Episodio 4 Muy buenos días Muy buenos días Y que tengas un buen día Bien ¿Por qué estás tan ruidoso tan temprano? ¿Recuerdas que había un programa de radio o así? Claro que lo recuerdo Escucha, ese programa me revivía el ánimo por la mañana Sí ¿Pero por qué haces tanto ruido en la cocina? Porque cocino el desayuno Sí ¿Te traigo tortilla? ¿Acaso hay algo más? Sí, por aquí también hay unos bocadillos Eso duele ¿Quieres tortilla, verdad? Sí, por favor Entonces toma tu plato ¿Pudiste dormir bien? No, para nada ¿En serio? Sí No te creo ¿Mis ronquidos te molestaron? ¿Tú crees? Ajá Es increíble, pero así fue Bueno, ya sabes La próxima vez que te moleste Te doy permiso de que me empuje sin problema No lo pensé y te empujé Pero sin ningún éxito ¿Sí? Sí Bueno, sabes que no lo sentí ¿Dónde es el sal? Está por allá Por desgracia, ya sabes, los hombres están perdiendo la capacidad de controlar cualidades como la conciencia Así es, lo entiendo Buenos días, Irene Buenos días, Irene ¿Gustas desayunar? No, llegaremos tarde ¡Basilio! Que hubiera despertado si lo supiera Yo estoy muy acostumbrado a levantarme temprano Siempre lo hago Solomatin, ¿cuándo te vas? Yo, bueno, no te preocupes por mí Ahora me encuentro de vacaciones, así que puedes apoyarte en mí No, gracias ¿Cuándo te vas a ir? Ah, bueno, pensé que podría quedarme aquí por un tiempo, si no te importa Sí, sí me importa Ah Bueno, hace mucho que no nos vemos y me gustaría estar un rato con mi hijo Basilio ¿Basilio? Basilio ¡Basilio! ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Dormí bien? Durmió bien Bueno, él durmió bien ¿Ves? Como yo ¡Vá, déjalo! Solomatin ¿Qué pasó? Te dejé que pasaras una noche aquí, pero ya llevas viviendo una semana Esperaba que me entendieras Anton, ¿no te vas? Un poco más tarde Ah, espérate, despediré Bien, el banco abre a las 10 Entonces voy a dar una vuelta a mi trabajo A pesar de las vacaciones, hay algunas cosas que quiero hacer Luego visitaré a mi abogado Está seguro de que mi caso es absolutamente ganable porque la propiedad es marital, por lo que hay una posibilidad ¿Y la inmobiliaria? Escucha, gracias por recordármelo Tienen dos posibilidades para nosotros Nos piden que les echemos un vistazo por la tarde Estoy ocupada Irene, es una lástima, quería saber tu opinión Yo quizá pueda ayudarte con algo Un té, por favor Olvide mi agenda ¿No podrás ir? No lo creo Uno puede alquilar un buen apartamento de inmediato Si ella se entera de mi demanda, se comportará de otra manera ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Sí, ya te lo dije, haz un poco de té Sí, ya te oí Parece que no Escucha, Irene Lo principal para mí ahora es llegar a mi caja fuerte en el apartamento Hay suficiente dinero dentro, no solo para el apartamento Y por supuesto, entonces me mudaré Dios mío, qué hermosa eres Yo recogeré a mi hijo en la escuela y luego puedo ayudar de alguna forma Irene, te llamo más tarde Sí, que les vaya bien ¿Quieres un poco de té? Sí, té Adelante ¿Entonces también estás de vacaciones? Bueno, podría decirlo así ¿Y en serio? Mi esposa tiene muy buenas conexiones en el departamento Bueno, habló con alguien ahí La investigación interna está en curso Y por supuesto hay muchos felices Claro, te entiendo ¿Sabes qué? Me despidieron ¡Qué absurdo! Como si fuera ladrón ¿Tú? Sí, ¿tú crees? ¿Puedes creer eso? Fantástico Entonces, ¿no tienes que ir a trabajar? No ¿Y al abogado? Le debo dinero de la última vez que fui a verlo Así que no iré con él ¿Y la agencia inmobiliaria? No Bueno ¿Qué tal si vamos al cine? ¿Cómo? Sí, ¿qué tiene? Ah, es una buena idea ¿Sabes qué? ¿Me gustó? ¿Qué? El cine no Pero la comodidad Está sentado Comiendo y bebiendo Como si estuvieras en casa En el sofá Sí, te entiendo Escucha Te invito a una cerveza ¿Acaso estás loco? Es mediodía Eso ¿Qué tiene que ver? Está bien Tienes razón Hay un bar aquí cerca Aquí hay uno ¿Quién es aquí? Sí, vamos Está bien, entremos Mañana tenemos examen de biología ¿Y están listos? Sí, casi Yo todavía no Tengo que escribir un ensayo de biología Qué mala suerte Yo uno de geografía Eso es peor ¡Vasilio! ¿Quién es? Uno de los conocidos de mamá ¡Hola, hijo! ¿Él es tu padre? No, no es mi padre Es un conocido Vemos un paseo Bueno, vamos a caminar Bueno ¿Qué tal la escuela? Estuvo bien Estuvo bien Sí, hola Hola ¿Ya desayunaste? Sí, claro Muy bien ¡Qué buen chico! Bien ¿Qué otras ideas tienes? Hacienda, recaudadores de impuestos Declaraciones de impuestos ¿Hay más asociaciones? Ojalá estuviera Iván No hay ningún Iván No somos tontos Inventaremos algo como Con esto De aquí Un pedazo de pastel Con Crisantemo A muchos les gusta Mejor llamemos a Iván Tal vez él nos dé una idea No, no lo llamaremos jamás Él decidió renunciar Y eso es todo Bueno ¿Cómo te va en la escuela, hijo? ¿Y qué tal? Me va bien ¿Te va bien? ¿Sacaste algún 10? No ¿Te va bien? Bien Es cuando tienes calificaciones De 10 En cuanto a mí Solía ser buen estudiante ¿Es en serio? Sí Todos los adultos lo dicen Nada de eso, Basilio Yo solía ser un estudiante mediocre Bueno Por razones educativas Es mejor que no lo menciones Por razones educativas Es mejor no engañar a los niños Yo no miento ¿Sí? Me gradué en la escuela con honores ¿Hace en serio? Sí Y lo mismo hice en la universidad Ay, no ¿Te golpeaban seguido? Bueno Lo intentaban Pero yo hacía mucho atletismo Y era bastante difícil alcanzarme ¿Corrías? Sí Muy bien Claro que muy bien Sí Entiendo ¿Entiendes qué? Entiendo que eras buen estudiante ¿Realmente eres mi verdadero padre? Sí ¿No lo crees? Yo también tenía duda al principio Pero ahora te miro como si me mirara a mí mismo en un espejo Se parece a mí cuando era niño, ¿verdad? Sí, claro Claro Se ven como dos guisantes Pero yo no hago atletismo Buen chico ¿Y tú eres un amigo de mamá? Sí, claro Solo soy amigo de tu mamá Tal vez tu futuro nuevo padre Bueno, algo así Entonces tú eres el anterior y tú el futuro Bueno Algo como eso ¿Algo como eso? Sí Entonces, ¿qué es Iván? Él no es nada, por supuesto ¿Por qué? Bueno Porque es así Es un forastero nada más Lástima ¿Qué? Lástima que se acabó mi helado No te preocupes Bueno Ahora puedes Basilio Basilio ¡Espera! Discúlpame Sí Para ser honesto No entiendo claramente esta historia tan extraña Con mi tocayo Ah, no No, no es extraña No es extraña Basilio viajará con su clase, ¿no? Sí Se va al Reino Unido ¿Y? Bueno Se necesita una visa para ese viaje Eso lo sé Al Reino Unido Se necesita el consentimiento de ambos padres También eso lo sé Bueno, lo sabías Pero no te encontraban ¿Dónde estabas? Bueno, yo Como sea Como sea, está bien, está bien Irene encontró un segundo Ajá Solo Matín Ajá Encontró a tu homónimo Iván Patricio Solo Matín Así que el segundo Iván Patricio Solo Matín Dio el permiso Para que Basilio Viajara al extranjero Espera, eso es un fraude ¿Cómo pudo haber dado el permiso? Tal permiso Solo pudo haber sido otorgado Por el verdadero padre biológico Tú eres el verdadero padre Sí, soy el verdadero padre biológico Pero no un villano, ¿verdad? Iván no es un villano Basilio Es un villano Para describirlo mejor Un sinvergüenza Oye Él probablemente sacó alguna ventaja De esta situación ¿Por qué hablas así En presencia de niño? Él tiene que saberlo ¿Qué haces? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que hacen? ¿Ves? ¡Vasilio! Hola ¿Qué? No entiendo ¿Huyó? ¿Cómo que huyó? ¿Cómo es eso posible? Ay, Dios mío Sí Voy para allá Sí ¿Dónde está? Hasta luego Ah, ahí está ¿Ya se va? No sé Corre como un caballo Escucha, dime ¿Sabes por qué Despidió a Iván? Uy Nadie lo despidió Se fue solo Sí Por el amor de Dios Él se fue Se hartó de sus sutilezas Escuchen ¿Y si abro mi propia pastelería? ¿Por qué no? Como señal de protesta Todo el surtido es mío Los clientes son tuyos E Iván será nuestro jefe Bien Luis, ¿qué haces ahí? Oye, Luis ¿Te gustaría trabajar para nosotros? Ah, como diga Lisbeth La seguiré a todas partes ¿Verdad, cariño? Claro Adiós ¿Cómo que cariño? ¿Felipe y el trabajo? Ya voy Escucha ¿Hay algo entre ustedes? ¿Quiénes? ¿Entre tú y él? ¿Entre Luis y yo? Sí Aunque sí Hay algo entre yo Y los que están junto a mí Ya sabes que si bebo champaña Inmediatamente me besaré Con algún bastardo ¿Un bastardo? ¿Quieres decir Que yo soy un bastardo? Tal vez sea mejor Que renuncie Como Iván Puedes hacer lo que quieras ¿Algo? ¿Los hola? ¿Algo? ¿Puedo? ¿Algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luis! ¿Qué? Qué bueno que llegaste porque vamos a salir. ¿A dónde? A enviar los reportes, Luis. Los informes. Voy a seguirla hasta el fin del mundo. ¿Quién eres, chico? ¿A quién esperas? A papá. ¿Cuál es su apartamento? 160. ¿No estás mintiendo? Yo vivo aquí y la verdad no te recuerdo. Dime, ¿a dónde vives? En Frunz. Será mejor que te vayas a casa. No te quedes por aquí. ¿Por qué no me puedo quedar? Ya, vete de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! O llamo a la policía. He visto niños robar así. Roban una bombilla o destruyen algo. Dígame, ¿qué vestía? Uniforme escolar. Sí. Creo que traía jeans. Más precisamente... Una chaqueta gris y pantalón gris. Sí, pantalón gris. ¿De qué color era su camisa? Era de color amarillo. Era de color azul. De color amarillo. Era una camisa azul. Por fin, azul amarillo. Por fin, quédense todos. Blanca. Una camisa blanca de escuela. Traía una mochila como esta. Aquí está. Con negro. Bueno, esperen. ¿Cómo que esperen? Esperen. Está bien. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Ya nos vimos antes. Pues, creo que la gasolina va a subir. Felipe, ¿qué quieres? Bueno, quiero hablar de Lisbeth. ¿Entre ustedes hubo algo? Ah, bueno, Lisbeth es una buena chica, ¿sabes? Entonces hubo. Ah, ¿y qué dice ella? A ella no le pregunté. Entonces ve y hazlo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No te atrevas a hablar así de ella. No he dicho una sola palabra. ¡Estás sonriendo! ¿Y eso qué? ¡No le sonrías de esa forma! ¡Suéltame! Oye, ¿es tuyo? Quería llamar a la policía para que se lo llevaran. Pues, llévatelo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo me encontraste? ¿Eh? ¿En internet? ¿En internet? Sí. Los niños no beben cerveza. Qué pena que no tenga padre. Él me lo explicaría. Tu madre, ella te lo va a explicar. ¿Y ya no te has peleado? No. ¿Sigues entrenando? Así es. ¿Y entonces? Me gusta, pero tal vez lo deje. ¿Por qué? No entiendo lo importante que es para mí. Sé a qué te refieres. ¿Tu madre sabe que estás aquí? No. No. Tienes que llamarla. No tiene tiempo para mí. ¿Por qué? Esos dos hombres viven en nuestro apartamento. Lo has visto. ¿Y qué? Mamá no sabe cómo deshacerse de ellos. ¿De ambos? De ambos. ¿La puedes ayudar? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Te preparó algo? Está bien. ¡Ay! ¡Con cuidado! Con cuidado. ¿Por qué lo golpeaste? Será una lección para que no sonría cuando le pregunte por ti. Quizás para él no es suficiente. Vaya. No sabía que tengo un chico tan valiente. ¿Eso crees? Yo creo que sí. Ah. ¿Entonces quieres que nos casemos? Es tan repentino. ¿Por qué dices eso? Hemos estado juntos durante años. Lo pensaré. ¿Entonces? Lo pensaré. Ya. ¡Ay! Hola. ¿Lo encontraron? No. Solomatin. Iván. Antonio. Soy el padre de Basilio. ¿Es otro? ¿Cuántos de ustedes hay? Hola, Sergio. Así es. El chico está afuera. Escucha, ¿qué pasa con el número? ¿Apagado? ¿Qué quieres? No tengo idea. Bueno, entonces dime dónde fue la última conexión, ¿eh? Ay, maldita sea. No me lo perdonaré. He soñado durante muchos años con nuestro encuentro. Y finalmente lo hago y pierdo ese sueño. Te entiendo. ¿Qué entiendes? Pues eso. Después de esto, qué padre soy. Tranquilo, ya, espera. Ya, ya, no me consueles. Espera un minuto. ¿Quién te llama? Espera, ¿hola? Sí. Sí, continúa, te escucho. Oye, ¿quién es? ¿Quién es? Espera, espera. Sí. ¿Lo dices en serio? ¿De qué están hablando? ¡Espera! Dios de mi vida. ¡Qué gusto me da! ¿Quién es? Espera. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias por todo. Sí. Gracias por todo. ¡Ah, cielos! ¿Qué es? Imagina que mi esposa accedió a reunirse conmigo en presencia del abogado. ¡Eh, Irene! ¡Qué padre soy, rayos! América ha creado la más larga era de paz y expansión económica en nuestra historia. Se han creado 18 millones de nuevos empleos y esperamos bajar al doble la tasa de inflación. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no me encontraste antes? ¿Por qué antes no te habían necesitado? Ah, solo estás dramatizando. No empieces. Yo estoy bastante enfermo y muy fastidiado, en verdad. A pesar de haber albergado una gran lista de propietarios y de haber sobrevivido varias guerras, puede presumir de estar en posesión de la belleza que lo hizo grande desde el primer día. Entre los elementos mágicos que nos van saliendo al paso, según avanzamos por los salones... Debió haber ocurrido antes. ¿Y? Así Irene me lo habría pedido a mí, y no a ese villano, para que diera el permiso para que Basilio pudiera viajar a Londres. Claro. ¿Y hubieras dado el permiso? ¿Yo? ¿Sí? ¿Me veo como un hombre que no lo hubiera dado? Pues sí. Eso nunca. Por supuesto que lo haría, pero con condiciones. ¿Sí? Quiero saber, ¿con qué condiciones sería? ¿Con qué condiciones sería? Por ejemplo, una serie que Basilio... no tendría que pasar sus vacaciones de verano en Londres, sino conmigo en Chilabinski. ¡Chilabinski! ¡Qué es tan gracioso! Nuestra ciudad es muy decente y se renueva cada año. Sí, seguro Basilio se habría ahogado ahí. ¿Ahogado o no? No hay diferencia. Esta oportunidad ha pasado. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién la tiene? ¡Lo tiene ese villano! ¡Ay, por favor! ¡Estás demente! ¿Estás bien? Sí, solo tiene sueño. ¿Dónde lo encontraste? En ningún lado. Él fue conmigo. ¡Cielo santo! He llamado a todo el mundo, casi me vuelvo loca. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué llamaste a todo el mundo y no me llamaste a mí? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Pobre! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno que llegó! Por favor, siéntate. Aquí vamos. Quiero preguntarte una cosa. ¿Podrías explicarme por qué le diste permiso a Basilio para viajar al extranjero? Esa es la pregunta. ¿Por qué le diste permiso? Disculpa, ¿es su asunto? ¿Es nuestro asunto? ¡Claro que es nuestro asunto! Te informo, el padre biológico de Basilio está sentado frente a ti y aquí, Anton. Olivares. No importa. Es el futuro padre de Basilio. ¿Te queda claro? Claro. Eres el ex-papá, ¿verdad? Sí. El segundo, el futuro papá. Solamente necesita un verdadero padre. Bien. ¿Qué quieres decir? ¿Qué verdadero padre? ¿Qué estás insinuando? Por cierto, yo nunca me negué a pagar la pensión alimenticia. Irene misma me dijo mil veces que no la necesitaba. ¡Yo no soy un sinvergüenza! ¡Por eso mi conciencia está tranquila! ¡Y eso es todo! Tranquilo, siéntate, por favor. ¿Está bien? Entonces dime, ¿con qué derecho le has dado permiso a Basilio para viajar al extranjero? ¿Te dieron dinero? Pues no. No, nadie me pagó. ¿Nadie te pagó? Acababa de conseguir un trabajo. ¿Un trabajo? Y visitamos a un notario. Consiguió un trabajo, visitó a un notario, un esquema familiar. Sí, sí, sí. Que te quede claro lo que hiciste. No sé si lo sepas. Pero eso fue un fraude puro. Engañaste al Estado no a uno, sino a dos. ¡Sin duda deberías estar preso! Eso es suficiente. ¿Es todo? ¡Eso no es todo otra vez! ¿Con qué derecho le has dado permiso a Basilio para viajar al extranjero? ¿Me lo puedes explicar? ¡Ese es el derecho que tiene el padre y no lo tiene nadie más! Por favor, no grites porque Basilio está durmiendo y lo vas a despertar. ¡Escucha a este descarado! ¡Ahora, él me enseña! ¡Tómalo con calma! Baja el volumen. Escucha, te aconsejaré algo. Te aconsejo que no pruebes ni mi paciencia ni la de Antón, ¿qué? Olivares. ¡La paciencia de Olivares! No los pruebo y les recomiendo que se callen. ¿Cómo? Cualquier infinito tiene sus propios límites. Espera, no. ¡Tranquilo! ¡No, no, no, basta! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No, no, por favor, no! ¡Te dije que no! ¡No! ¡No! ¡Antón! Siento haberte distraído todo un día. Tal vez tengas mil cosas que hacer. Bueno, ¿y cuándo es la boda? Con Olga, ¿verdad? Sabes, cambié de opinión. Pobre de ti, no lo puedo creer. Hace menos de una semana me dijiste que iba en serio. ¡Santo cielo! ¿Cuándo descansarás? Creo que pronto. Yo creo que nunca. ¿Qué fue lo que pasó con Olga? Era una chica hermosa. Es lo que quieres. Amo a otra mujer. ¿Qué? ¿Has encontrado otra vez a una chica joven? Te gustará. La verdad, no me importa. De todos modos, la dejarás en medio año. No, no lo haré. Seguro que me casaré con ella, y luego viviré con ella hasta la muerte. ¿Y ya le hiciste una propuesta? Sí. ¿Y qué dijo? Y ella dijo, tengo que pensarlo. Inteligente. Ya. ¿De qué estás hablando? Hablo sobre ti, Vero, sobre ti. Pobre de mí, deja de bromear. Bueno, no es broma, lo digo en serio. Basta. No lo haré. ¿Quieres casarte conmigo? Estoy cansado de esperar. Primero tienes que calmarte. Ya me he calmado bastante. Ya, olvídate de esta conversación. Pero te amo. Te amo mucho. ¿Esa? ¿De quién es esta? Tal vez es mía. Yo no uso cosas así. Dime una cosa. Dime. Estábamos sentados, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y qué? ¿Qué hiciste ese show? Escucha muy bien, todo se trata de mi propio hijo. Ajá. Y nunca en la vida dejaré que alguien interfiera en su propia vida. ¿Qué puede darle esa Inglaterra? ¿Cómo? ¿Qué cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Dime cómo. ¿Drogadicción? Sí. ¿También impunidad? Sí. ¡Ateísmo! ¿En serio? Sí, no fue un show. Este es mi soporte civil. Ay, vete al diablo con tu soporte. Vete muy lejos. No, vete tú, vete tú. Yo sé a dónde ir. Lo sé, vete tú. Sí, no regreses. Ajá. Nos vemos, nos iremos juntos. Sí, nos iremos juntos. Sí, claro, como digas. Sí, sí, sí. Nos iremos juntos a tu capital de conformismo. Ah, sí. ¿Qué? Ah, sí. Un payaso. Un payaso. Un bufón. Huye al extranjero. Huye en un abrir y cerrar de ojos. Y mi patria tiene que mantener el fuerte para ellos. ¿Qué cosa? Eso no pasará. ¿De qué estás hablando? Sí. Ahora resulta que estás hablando en nombre de la patria, ¿verdad? Hablo en nombre de mi conciencia. En serio, de tu conciencia. ¿Ah, sí? ¿Sí? Payaso. Payaso. Provinciano. Conformista. Provinciano. Renegado capitalino. ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Cómo? Renegado capitalino. ¿Quién? 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 Suéltame. No, no es júligas. Llamaré a la policía. No tarde en llegar. Disculpe. Disculpenos. Disculpe. Solo estamos un poco... Descontrolados. Por cierto, ¿sabes el pronóstico del tiempo? ¿Quieres decir que vamos a pasar la noche aquí? ¿Vamos? No. Solo tú. ¿En serio? En serio, sí. Ya. ¿Te vas a ir? Me voy a regresar. ¿Sabes que volverás? No. No pienso regresar. ¿Entonces debo despedirte? Pues no. ¿No? Ahora me voy a casa. ¿Sí? A Chilavinsky. Una ciudad donde soy amado. Una ciudad impresionante. Y donde me esperan. Muy bien. Así es. De todos modos voy a despedirte. Tranquilo, tranquilo. Me va a gustar. ¿Quieres disipar un mito sobre la hospitalidad de los ciudadanos de aquí? ¿Sabes que somos hospitalarios? Los ciudadanos de aquí lo somos. Sí. Somos muy hospitalarios. ¿Sí? ¿Quieres ver que somos hospitalarios? Sí, sí. Suelta al hospitalario que te despediré. No sé si logras desmentir ese mito. Pero si tienes esas ganas, eres bienvenido. Sí. No me importa. Me preparé un té, ¿te importa? Claro que no. ¿Dónde están? Lejos. ¿Solomatin y Anton se han ido? Dijeron que era hora de partir. Se pararon, se despidieron y se fueron. Cielos. Gracias, Iván. No hay de qué. ¿Duerme? Pensé que lo despertarían. Había mucho ruido. No, todo está bien. Pero me pareció que olía un poco alcohol. Sí, tienes razón. Le dio unos tragos a una cerveza. No entiendo bien. ¿Le diste cerveza? Pues no, no, no lo hice. No puedo creerlo. ¿Cómo le enseñas a beber a un niño? Por favor, nadie le enseñó. Nadie le enseñó. Había una botella de cerveza en la mesa y le dio un par de tragos. Es todo. Nada de qué preocuparse. ¿Nada? Claro, es mejor que lo haga bajo supervisión que en algún lugar en la calle. No puedes enseñarle esas cosas. ¡Claro! Porque no es tu hijo. ¿Por qué no dársela? Por supuesto que no te importa nada. Por favor, no te preocupes. No sucedió nada. Solo quería decirte que no debes crear problemas de la nada. Yo tengo problemas y tú no. Eres una persona que nunca tiene problemas. Por supuesto, conoces una forma perfecta de superarlos. No los notas, simplemente los ignoras. Eres una de esas personas que nunca terminan si fallan desde el principio. Claro, tú no puedes superar los obstáculos. Tienes ese lema, necesito todo a la vez. De lo contrario, no lo necesito. Por eso eres mensajero. Tal vez tengas razón. Muchas gracias. Me voy. ¿Ves? Usas tu método de nuevo. ¿A dónde vas esta vez? ¿Brasil? ¿Australia? ¿Por qué no te vas a la luna? ¿Qué pasa? Pasajeros con destino a la ciudad de Berlín. Del vuelo 851 de Aerolíneas Rusas. Favor de pasar a registrar su equipaje para poder abordar por la sala 45 antes de los 15 minutos de tolerancia. Basilio, llámame inmediatamente tan pronto como aterrices. ¿Llevas tu teléfono? ¡Abuela! Hola, abuela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, Irene. Ya, siéntate. Hola. Hola, Horacio. Bueno, ¿estás listo para enfrentar los horrores del capitalismo? ¿Hay horrores ahí? ¿Eso es genial? Ay, por favor, no confundas a un niño. ¿No olvidaste tu teléfono? Aquí está. Genial. Llámame inmediatamente cuando aterrices. Eso haré. ¿Un nuevo anillo? Aunque no significa absolutamente nada. ¿Es genuino? Por supuesto. Es de tres quilates. Ay, ya sabes. Se me pegó como una lapa. Insistió todo el tiempo. Ponte el anillo. Ponte el anillo. Él pudo haberlo comprado para alguna de tantas chicas. Pero me hizo usarlo a mí. No. Mira, Irene, le mostré el cheque con el que compré el anillo. No es cierto. Felicidades. ¿Cuándo es la boda? ¿Cómo? ¿Qué boda? De la abuela. ¿La boda de la abuela? Las abuelas no pueden casarse. Ese es el punto. Pues no. Sí, pueden hacerlo. Eres vieja. ¿Por qué lo haces? Pues Basilio, le dije lo mismo. No sirvió de nada. Está loco de amor. Un poco. ¡Vasilio! ¿Dónde vas? ¡Dinos! ¿A dónde vas? Hola. Tenía miedo de que no vinieras. ¿Listo para el vuelo, no? Estoy listo. Nos vamos pronto. ¿La abuela se va a casar? ¿Bromías? Hola. Felicidades. Gracias. Gracias. Pero no he dicho que sí todavía, ¿eh? No, eso no funcionará. Si te pones el anillo, no hay vuelta atrás. ¡Qué canalla! Está bien. Basilio, este es el número de teléfono de mi amigo en Londres. Él conoce bien la zona. Vive ahí desde hace mucho tiempo. Así que llámalo cuando lo necesites. ¿Entiendes? Sí. Llámalo si deseas ingresar a un museo sin que te formes o si quieres visitar el acuario de Londres y bucear dentro de él con varios peces y... ¿Me enviarás las fotos? Sí. Que te vaya bien. Londres te va a gustar. Vero, felicitaciones de nuevo. Nos vemos. Nos vemos, Iván. ¡Iván! Pasajeros con destino a la ciudad de Oslo. Favor de abordar en este momento. Iván. Iván. Quiero hablar contigo. Quiero ofrecerte una disculpa. ¿Por qué? Por mi rudeza. Por las palabras que te dije el otro día. Estaba nerviosa. Pues no, tenías razón. No. Es cierto que no soy capaz de luchar por nada y sigo así. No, tú... No es cierto, estoy mal. Eres... muy apto. Tienes talento. Puedes hacer de todo. Ese día estaba... enojada. Y... gracias por Basilio. ¿Y por qué? Si no hice nada. Lo hiciste. Ha sido muy difícil tratar con él últimamente debido a su edad. Tal vez soy una madre pésima. Yo no lo creo. Sé que debido a mi trabajo a menudo tengo que ser ruda y él no puede soportar las órdenes. Tiene... una naturaleza completamente diferente. Lo sé. Bueno, veo cómo está cambiando. No te preocupes. Eres muy buena madre. Y él crecerá como un verdadero hombre, ya verás. Hola, me alegra verte. Logré estacionarme. No hay espacio en absoluto. ¿Ya anunciaron el registro del vuelo? No. Ah, escucha. Requieres a tu teléfono. Lo dejas en mi auto. Gracias. Les deseo lo mejor. Todo lo mejor. Escucha, Irene. No hay información sobre el horario. Tal vez el vuelo se retrasó. ¿Qué... qué cosa? Irene. Irene, ¿qué pasa? Ay, mi amor, nos vemos pronto. Cuídate. Te. Ma, te amo mucho. Yo también te amo, hijo. Date prisa o no llegarás. Ma, te llamo en cuanto llegue. Sí, sí, cuídate. Mi amor, nos vemos pronto. No te preocupes. No te preocupes, mamá. Todo estará bien. Ay, Dios. Ya se fue. No sé. ¿Qué? Escucha, escucha. Iré a la tienda. Solo envíame un mensaje con la lista de las compras. Entiendo. Entiendo. Gracias, sí. ¿Sí? No te preocupes. No te preocupes. Ya estás. No te preocupes. Mira, te preocupes a ti. Nunca te rindas. Luis, no deberías hacer esto. ¿Dónde encontraré un nuevo mensajero? Ese no es mi problema. Me están dando el doble de sueldo y nadie me va a pegar. Bueno, trabaja hasta el final del día. Oye, tenemos que entregar las órdenes. No, no puedo. Muy bien. Entonces no te pagaré. Por ahí tienes que avisar dos semanas anticipadas. ¿Ah, sí? No me importa. A mí tampoco. Bueno, adiós. Teléfono. Ah, ¿ahora qué haremos? Nada. ¿Llamar a un taxi? Ah, llama a un taxi, supongo. ¿Hola? ¿Hay taxis? Sí, hay taxis. Necesitamos un auto. ¿Qué auto? Uno grande. Sí. Anton, no me perdí. Simplemente me fui. Me fui en tren. ¿Sabes? No quiero verte más en mi vida. Sí, todo se terminó. Sí, lo pensé perfectamente. Bueno, adiós. Lizbeth, pon un anuncio para un mensajero. Entiendo. ¿Llamaste al taxi? Sí. No hay necesidad. Yo me lo llevo. ¿Puedo hacerlo? No, no quiero que lo hagas. No lo necesito en absoluto. Ponlo dentro de nuevo. Vamos, regrésalo a la tienda y vete a donde quieras. No voy a correr detrás de ti. Es imposible que... que estás... No voy a correr detrás de ti. 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 No voy a correr detrás de ti.